Y cosas que nos golpean de lleno, como todos los temas que tenemos para hablar con vos, Martín, que muchos tienen que ver básicamente con lo que desde la selva de ley trabajamos, que es lo social y lo ambiental. Y recientemente el régimen de incentivos a las grandes inversiones nos ha puesto un poco en preguntas complejas sobre cómo impacta eso a una Argentina que más allá de la cuestión de necesidad de ingreso de divisas, tiene, por suerte, uno todavía de los bienes y servicios ecosistémicos más protegidos de Sudamérica. Pero para empezar a hablar de eso, quizás estaría bueno que nos expliques un poco qué es este régimen, ¿no? Claro. Quizás no todos estamos tan... El RIGI es un régimen de incentivos para grandes inversiones, que es para inversiones de más de 200 millones de dólares. Uno tiende a pensar que en general son para inversiones en el sector energético minero, pero puede ser cadenas hoteleras o alguna inversión grande, que esencialmente lo que hace es ponerte menos impuestos para invertir. Es una cosa increíble, pero en Argentina hay impuestos para producir. O sea, somos un país subdesarrollado, uno se imaginaría que para producir y para invertir no debería haber impuestos. Pero hay. Entonces hay un régimen especial que dice, bueno, no debería haber impuestos para nadie que produce, pero como el Estado necesita los fondos y no le podemos dar este beneficio a todos, se lo damos a aquel que viene a hacer una inversión grande. Lo cual es opinable, ¿no? Porque vos decís, pero el tipo que invirtió, no sé, 200 mil dólares, la PYME, ese lo matás con impuestos, pero el tipo que invirtió... O el que está acá, el que está acá hace muchos años peleándola, digamos. ¿Cuánta inversión grande de qué guita estamos hablando? Más de 200 millones de dólares. 200, para vos venís con 200 palos, puerta abierta para vos. Pagás mucho menos impuestos y además tenés... El otro problema es que en Argentina, como hay cepo, hay muchas restricciones para acceder a divisas. Y además para que vos tus ganancias las puedas remesar también, te las puedas llevar. Y entonces lo que hace es decirte, si tenés más de 200 millones, invertís más de 200 millones, para vos no hay cepo. Digamos, para decirlo en resumidas cuentas... Y sellanamente para el que está al otro lado, que entienda claramente. Exactamente. Después en la cuestión de esto que mencionabas vos, en la cuestión ambiental, en realidad es relativo porque, viste que las cuestiones medioambientales se regulan a nivel local, a nivel provincial. Es decir, el control de los recursos es provincial. La ley nacional en general te da presupuestos mínimos. Entonces lo que te dice es una suerte de... Le agrega un artículo que te da una suerte de garantía de que no va a haber ninguna ley que endurezca las condiciones para tu inversión hacia adelante, por ejemplo, en materia ambiental. Claro. Pero esas garantías son por 30 años. Sí, pero lo que pasa es que eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista técnica, jurídica, porque una ley se deroga con otra ley. Entonces, si viene alguien con otra ley, mañana cambia el paradigma. En dos minutos. O hay algún avance tecnológico, alguna lógica distinta, o aprendemos algo que no sabemos hoy... La historia argentina. Cambia la historia... No, la historia del mundo. Porque por ahí, esto que, no sé, recién estábamos charlando, no eran tan obvias algunas cosas. Entonces mañana aparece una investigación que te demuestra que conviene, no sé, determinado tipo de regulaciones mejor... Porque contribuye a disminuir la contaminación y por ahí está todo el mundo de acuerdo en esa norma y esa norma capaz que limita en algún sentido algo de esa inversión que llegó. ¿Me explico? Entonces lo que te dice la norma es, mirá, llegaste con estas reglas, por 30 años vas a tener las mismas reglas. Lo que yo digo siempre es, una ley se deroga con otra ley. Entonces eso está bien. Sí, las cuotas fijas pueden ser... Como principio, te mantengo tu regla con la que llegaste, no te las voy a cambiar, pero siempre es relativo todo en Argentina. Claro, total, total. Y bueno, entonces, digo, en materia ambiental, ¿cómo es la situación? Bueno, es un poco la pregunta porque decís, presenta ciertas laxitudes, porque si bien las provincias tienen jurisdicción sobre sus bienes y servicios ecosistémicos, hay leyes nacionales que son de presupuestos mínicos, pero tienen cierto amparo, por ejemplo, la Ley Nacional de Bosques, muy desfinanciada, ahora también con lo que es la quita del Fondo Fiduciditario para la Conservación de Bosques, eso también tiene un problema grande. Y si bien estamos hablando, como bien decías vos al principio, de energía o de minería, también hay otros procesos de emprendimiento que podrían impactar. Hay una cosa con la que generó mucha confusión con la discusión de los fondos fiduciarios en general, más allá de este que mencionás vos. ¿Qué es un fondo fiduciario? Es una arquitectura de gestión. Es una manera de gestionar que requiere menos burocracia y como requiere menos burocracia, permite que los recursos lleguen más fácil. Entonces, por ejemplo, eso no quiere decir que vos la política no la hagas. O sea, vos podrías tener una... Da la casualidad que este gobierno, además, muy probablemente, tampoco quiera hacer la política. Porque tiene una filosofía distinta respecto del cuidado medioambiental o niega cierto riesgo ambiental, etcétera, porque está en su filosofía y es su ideología. Pero eso no quiere decir que el fondo fiduciario elimine que vos tengas la... Una cosa es la política y otra cosa es la herramienta de gestión de la política. El fondo fiduciario tiene que ver con la herramienta de gestión de la política, que hace más fácil que lleguen los recursos. Vos podés mantener una política aunque no mantengas el fondo fiduciario. ¿Me explico? Claro, perfecto. Pero, si no me equivoco, los fondos para la ley de bosques y eso, sí, los sacaron totalmente. La realidad es que nunca llegamos a la completitud de lo que estaba presupuestado por ley, ¿no? Siempre fueron el 1, el 2, el 3 fue el momento máximo, lo cual obviamente habla de dejar medio librado a situaciones muy poco controladas, gran parte de nuestros ecosistemas nativos, lo cual es un problema. Pero con esto, y quizás también preguntándote a vos, Martín, relacionado con lo que se viene discutiendo ahora y quizás también con el triunfo de Trump en Estados Unidos, que tiene una mirada muy desde lo ambiental similar a la que tiene el presidente Milley, ¿cómo te interpela a vos lo ambiental? ¿Sentís que es algo que está presente, que lo ves medio de costado? Yo creo que le falta marketing, o sea, le falta marketing real, no el marketing, creo que hay un ambientalismo que tiene marketing, pero que no penetra, ¿no? Y hay un, por ejemplo, qué sé yo, no sé, nosotros estamos discutiendo ahora si un fondo fiduciario, sí, si alguna regla que funciona mejor, pero, por ejemplo, los últimos 15 años subsidiamos fuertemente la producción de energía no renovable, de energía fósil que es contaminante. Sí. Y no solamente lo hicimos, que está bien, bueno, tener los recursos, los explotás, sino que además los subsidiamos. O sea, cuando vos subsidiás lo que decís es, hagan más, aceleré, no va suficientemente rápido esto. No va suficientemente rápido esto. No va suficientemente rápido esto. Métanle más, ¿entendés? Entonces, mirá que vos por uno decís, no, mirá, voy a poner la bolsa verde para que la gente, pero después al mismo tiempo está subsidiando la pro... O sea, vos contribuís así con una política de cuidado medioambiental y del otro lado generás una contaminación brutal. Entonces, me parece que falta, a la discusión medioambiental le falta, lo que le falta en Argentina a toda la gestión de la política pública que es medir. O sea, nadie sabe nada. Yo tampoco. Obviamente, hay una ignorancia total. Claro, claro. Los efectos medioambientales a distintas medidas. Punto número uno. Punto número dos, hay una... Hay poca discusión real, más allá de esto de, che, ¿cómo puedo hacer para contribuir con el medioambiente? Pero pasa por ahí entonces estos puntos que están marcando. Cuando reconozco el programa, les dije a ellos, yo no soy ambientalista, no tengo idea. Simplemente escucho que hace muchos años se dice, la ley de bosques no recibe todo el presupuesto que debería recibir. Te digo, falta marketing, que nadie le presta atención. Bueno, entonces... Pero otra vez, no necesariamente... Hay otro problema de la gestión de las políticas públicas en Argentina es que hay un error de muchos años de pensar que la gestión es el presupuesto. Entonces vos, después ves que hay un montón de sectores que reciben más presupuesto y no funcionan mejor. Entonces vos decís, ¿cuál es la medición del éxito? La medición del éxito de tu programa no es la cantidad de plata que vos gastás en la producción del programa. Eso no es un dato. Por supuesto, es muy difícil que vos puedas hacer una producción satisfactoria sin plata. Entonces, es una condición necesaria que vos tengas recursos mínimos para poder desarrollar la política. Y te va a llevar menos tiempo si tenés un mayor presupuesto. Claro, lógicamente. Pero si lo gestionás bien. O sea, entonces, medir la gestión por la plata que vos gastás es una mala idea. Yo quiero medir la gestión por los resultados. Ahora, ¿cuáles son las métricas del resultado de la política medioambiental? ¿Entendés? ¿Cuál es la métrica? Cerrar brechas de emisión. ¿Cuál es la métrica? Empezar a medir huellas de carbono de manera habitual. ¿Cuál es la métrica? Generar instrumentos para que las empresas... Por ejemplo, hay un montón de países que vienen en la vanguardia de comprar huellas de carbón para poder limpiar su huella de carbón. Entonces, yo genero mi actividad económica. Obviamente, toda actividad económica genera alguna huella. Entonces, yo genero determinada huella, pero tengo cierta responsabilidad social y medioambiental y voy a comprar esa huella. O sea, voy a tratar de garantizar que esa huella sea cubierta. Y igual creo que... A ver, Martín, me parece que esto es una cuestión generacional. Yo aprendí lo que es una huella de carbón hace un par de años. Ah, sí, claro. Porque está en jardín, ya sabes lo que es la huella de carbón. Obviamente, los chicos... No, eso, mis nenes... Yo tengo nenes chiquitos, tienen 8 y 10 años. Ya sabes lo que es. Pero además son mucho más responsables. Usted las salgo y te caen a pedo, ¿viste? Pero es verdad. No, es espectacular. Papel a la calle y todo bien. No, es reinteresante lo que dice. Pasa que también me interesa esto que vos decías. No hay gente que mida. O sea, díganos qué es lo que se necesita. Acá no se mida nada, pero no medimos... Imagínate, no se mide educación, que es un gran problema de la Argentina. No medimos la gestión de la educación. Yo te digo, ¿dónde son las escuelas donde los chicos aprenden menos? Porque a mí que me gustaría medir los docentes para ver cuáles son los docentes que andan mejor. Pagarles más para que vayan a las escuelas donde los chicos rinden menos. Eso sería la lógica de la gestión para cualquier persona que conecte dos neuronas. Claro. ¿Qué agarías es eso? Porque nadie tiene la menor idea. Si vos le preguntás al jefe de gobierno o al gobernador de la provincia de Buenos Aires, le decís, che, ¿cuáles son las escuelas que rinden peor los chicos? Digo, ¿dónde están los docentes que pueden andar mejor? ¿Cómo hacemos para conectar las dos cosas? Estos chicos no tienen ni idea. Claro. No, y aparte... Si para un tema de educación, ¿cómo es educación? Que es un tema que se supone que en la agenda estás un montón de años a tope, digamos. O sea, la cuestión medioambiental que viene haciéndose... Bueno, pero... Educación medioambiental, educación financiera, educación sexual. No sé, a mí me hubiese encantado que vengan al colegio y me digan, che, tenés que usar la guita así, no tenés que tirar papeles, te tenés que poner un forro. Todas esas cosas que... No, y en cuanto a lo ambiental... Evolucionando, digo. En cuanto a lo ambiental, digo, también tenemos un líder que dice que no cree en el cambio climático. Entonces... Vamos a hablar de lo de España que te da un hecho fáctico de... Por eso. ¿Vos cómo lo ves eso, Martín? Bueno, a mí me parece que hacer políticas públicas de espalda a la evidencia es lo peor que te puede pasar. Claro. Es decir, vos no podés negar la evidencia. Después vos te podés gustar más, menos. Vos podés decir, mirá, yo lo respeto, no lo comparto, pero yo respeto que el tipo sea honesto, que cualquiera sea honesto. Digo, mira, a mí el medio ambiente me importa tres pitos. Bueno, bárbaro, está bien. Es una opinión. Pero que vos niegues el calentamiento global cuando los datos son demasiado evidentes. Digamos, hay una investigación muy buena que yo la rescaté hace unos años, hace no tanto, que es que cuando fue la pandemia hay un montón de mediciones que se hacen efectivamente de calentamiento global. Claro, se paró todo. Entonces, automáticamente, vos viste ahí cuál era la contribución humana. Porque hasta ahora había un debate. Vos decías, bueno, pero hay un ciclo, el nivel de temperatura de la Tierra no es homogéneo y estable. Tiene ciclos. Hay momentos que la Tierra estuvo mucho más caliente que ahora y hay momentos que estuvo mucho más fría. La pregunta es cuánto contribuye el hombre a ese calentamiento global. Bueno, la pandemia nos dio la respuesta. Si en 2020 vos viste perfectamente qué pasó con el calentamiento global cuando se paró todo. Entonces, hay evidencia. Si vos no querés mirar esa evidencia, bueno, ya. ¿Sabés lo que me pasa a mí? Perdón, Mel, sé que tenés que... Me pasa que siento que con el calentamiento global me pongo desde el otro lado, ¿no? De la mirada de los que no sabemos nada. Digo, yo sí creo en el calentamiento global. No es que me digo que no lo creo, que no crea, pero me pasa como que una cosa son datos y otra cosa es cuando ves vos algo real, ¿no? Que es lo más difícil de hacerle entender y llegarle a la gente los datos. ¿Por qué? A ver. Claro, no, no, está clarísimo. Che, mataron a uno acá, mataron a uno acá. Ya está, que no te toca a vos. Bueno, pero... Y hablar, exactamente. Pero un poco lo dijiste. Entonces, el calentamiento global, perdón. Yo digo, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, pero los datos los tuviste. De hecho, la gestión pasada... Está bien, pero digo, ¿me entendés? Y apoyo lo que dice Martín en este sentido. No tiene marketing, porque si tuviera marketing la gente entendería lo que es el calentamiento global y los datos sí serían algo por lo cual apoyarte para decir, che, dale, vamos para adelante con esto. Yo creo que la pandemia, como dijo Martín en un punto, fue un punto que hubiera podido ayudar más de lo que ayudó. Porque en verdad, todos capaz que no hacemos algo porque no hay una educación que diga, no hace falta que te toque a vos para cambiar. En la pandemia nos tocó, digamos, nos dimos cuenta de la cantidad de residuos que generamos. Entonces, ¿qué te dijeron? Identificaron la medida de separar los residuos. Compost. La palabra compost apareció en la pandemia. Y ahora pasaron unos años que no son muchos, que están muy recientes, donde eso se perdió. Sí. Hubo algo que se perdió, que había conciencia, nos dimos cuenta de que pasaba, soy leyenda, o sea, la naturaleza avanza cuando la humanidad deja de avanzar y deja de atentarla. Ese era un punto fértil para acentuar y decir, che, mirá, demos cuenta de lo que estás haciendo y ahora hay gente que no composta como compostaba antes, gente que dejó de separar residuos, que realmente es como el pueblo ayudando al pueblo, pero en verdad hace falta un poco de bajada, ¿no? De la importancia que es la educación y marcar cómo son las leyes para decir, esto se tiene que hacer. Porque creo que el punto es, además de la educación y la voluntad de cada uno, es, si no lo haces, vas a estar penalizado. De alguna manera, ¿no? Y después son las prioridades, ¿no? Porque también cuando tenés 50% de la gente bajo la línea de pobreza es complicado, ¿viste? Que vos le trates de dar una... No, claro. No, no te vas a estar tratando de ver cómo sobrevive. Totalmente. Totalmente. Bueno, con respecto al cambio climático, tenemos otros nuestros informes del Zapping Selvático. El expresidente Mauricio Macri brindó una entrevista esta semana y algo que no pasó desapercibido fue el reclamo que le hiciera a su par Javier Milei para que no ignore el cambio climático y tome medidas para atenuar las consecuencias que traerán en el futuro. Mirá. Lo que él también tiene que entender es que, bueno, que hay cosas que en el mundo se han ido imponiendo y la preocupación sobre el cambio climático es una preocupación real. Sebastián Piñera hizo, me acuerdo, una presentación espectacular que se la pedí, la estudié después y la verdad... Murió, murió el pozo. Murió mi querido amigo Sebastián, que era tan libertario como Javier y el informe es muy claro, lo resumió muy bien como un buen economista, estamos rumbo a colisión, o sea, si realmente no se para el nivel de emisiones, acá va a haber una gran parte de las poblaciones del mundo que van a quedar bajo agua y no existen los recursos para reconstruir la infraestructura. Se está viendo el cambio climático en lo que está pasando en España, ¿eh? Todos los días, todos los días los vemos, si no es sequía, es huracanes y si no son inundaciones, es un tema grave. Me parece que tiene que pasar un poco esto, ¿no? Que de repente Aeroparque está inundada porque el río de la Plata se lo llevó puesto y hay que decir, bueno, che, ahí es donde se van a tomar las medidas, pero una lluvia aislada, otra lluvia aislada, otra lluvia aislada, para la gente es una lluvia más, ¿se entiende? Sí. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Me causa gracia porque tiene que aparecer un Millet en un extremo que lleve la discusión tan al otro extremo para que lo valoren a Macri, que es muy racional lo que está diciendo. Evidentemente está planteando la razonabilidad. Hoy Macri es un líder que parece el más racional que hace cuatro o cinco años atrás, porque apareció Millet en el otro extremo, ¿no? Pero no hay que desconocer que en la gestión de Macri se formó por primera vez en la historia de nuestro país el Gabinete Nacional de Cambio Climático. No, no, además fue, en esto que estábamos diciendo la discusión de la energía, fue el proceso en el cual se aceleró más la inversión en energías renovables. Entonces, Macri contribuyó bastante a la cuestión ambiental en la gestión. Y en esto, una de las, sin hablar de la gestión, pero en la gestión pasada, una de las conclusiones a las que llegó el expresidente Fernández era que él hablaba de las tres grandes problemáticas de su gobierno, ¿no? Y dos de esas tres tienen muchísimos impactos desde lo ambiental, que fue la pandemia, que entendimos todos, tuvo que ver básicamente con lo que es el avance de la deforestación, la mezcla de especies y demás. El otro, la gran sequía que tuvo la Argentina producto de lo que fue la niña prolongada, el ingreso del niño y muchos, muchos meses sin lluvia, lo que afectó un 20% de la producción total del país en el segmento agropecuario y después habló, obviamente, de la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Pero dos de los tres temas que él planteaba como importantes eran ambientales. Con esto que decís vos, Martín, de quizás la falta de marketing en la cuestión ambiental. ¿Cómo se te ocurre a vos que se puede lograr llevar un poco de la mano con lo que también comentabas, que es el 50% de pobreza, que también es un 50% de vulnerabilidad frente a estos impactos, porque van a ser las personas más afectadas? Bueno, vos fíjate, vos mencionaste el tema de la sequía, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cuántos de los procesos tecnológicos que generaron el aumento de la producción y de la productividad también tienen algún correlato en impacto ambiental? Entonces, siempre la discusión al final, por la primera pregunta que vos me hiciste, es una cuestión de equilibrio. Producir sin contaminar no se puede, en algún momento tener que encontrarse. yo cuando a veces, los economistas usamos esta palabra que es contaminación óptima, ¿no? Y a veces los ambientalistas se ponen nerviosos, dicen, no, la contaminación óptima tendría que ser cero, se supone, ¿no? Claro, ¿cómo puede haber contaminación óptima? Pero la verdad es que no es posible la contaminación cero. Entonces, vos tenés que encontrar un equilibrio entre lo que es el nivel de producción que te permite subsistir, que la gente se alimente. ¿Dónde está el equilibrio ese? Y siempre en la discusión de la política pública nos pasamos de rosca hacia un lado o hacia el otro. Y lamentablemente a veces son las que te ponen de moda o te ponen en el ojo de la discusión algunos temas, generalmente son las tragedias. Entonces, cuando aparece, bueno, una inundación, una sequía prolongada, ahora lo que está pasando, ahora en España todo el mundo está mirando, che, empiezan a mirar de golpe la cuestión de, a ver qué podemos hacer con el calentamiento global. Bueno, entonces, el problema es que generalmente el tipo de medidas que vos tenés que tomar, cuando se nota, ya es tarde, ¿no? Es como cuando yo le digo a los chicos, cuando voy a la playa con los chicos y les quiero poner el buzo a las seis de la tarde, ¿no? Claro. No tengo frío, papá, no, es que cuando te empieces a tener frío, ya va a ser tarde. Claro. Ya ahí no hay manera de arreglarla con un busito, ya ahí te enfermas. Entonces, la gracia es que empecemos a actuar antes de que parezca que es tarde, ¿no? Y hablabas mucho de que hoy ya los chicos decíamos que ya vienen como con otra cabeza. Sí, sí, absolutamente. ¿Qué sentís que te enseñan hoy en día tus hijos con respecto al cuidado del medio ambiente? Yo creo que piensan distinto, no sé si... Soy bastante pesimista en que nos puedan enseñar a los grandes, porque piensan distinto, están formateados distintos. Creo que la generación nuestra, no digo que no haya que hacer nada, pero soy bastante más escéptico de la generación nuestra, ¿viste? No somos conscientes, y cuando somos conscientes, porque por ahí hacemos un esfuerzo de prestarle atención al tema en nuestro actuar de todos los días, no lo somos. Entonces, en realidad no nos importa, porque nunca lo sufrimos hasta ahora, las consecuencias están sufriendo hacia adelante. Entonces, me parece que los chicos tienen otra lógica, otra cabeza, y bueno, menos mal. ¿Qué edades tienen? Los míos tienen 10 y 8. Siendo vos hoy, digamos, funcionario, tenés un rol legislativo importante, además de estar dentro de un partido con una importancia importante también en todos los acuerdos con el gobierno y demás, ¿sentís o te interpela esa paternidad en cuanto a ese futuro que les queda? Digamos, porque hoy estás en un rol en donde hay ciertas cuestiones que las debatís. Yo te diría que toda la gente que hace política en realidad no está pensando, está pensando hacia adelante. Claro. Porque si no, ni te metés. Tiene un costo de corto plazo para vos meterte comparado con lo que venís haciendo en tu actividad privada, tener que sacar un costo enorme en términos de plata, de exposición, de que la gente te empieza a putear, de que ya empieza la rivalidad y todo. ¿Cuál es la ganancia? Ninguna. La única expectativa es que vos podés cambiar hacia adelante. Lo que vos vas a poder cambiar se va a ver muy hacia adelante. O sea, por ejemplo, la escuela pública. Yo tengo una preocupación muy grande por la cuestión de la educación. La escuela pública está destrozada. No la voy a cambiar para mis hijos. Ya está, mis hijos ahora van a una privada. ¿Entendés? Porque puedo. Me salvé y se boté con los pies y los llevo a los pibes en la escuela. Hasta que vuelva a haber una escuela pública que funcione y que sea una oportunidad de un ascensor de movilidad social probablemente pase una generación. Mis hijos ya no la van a disfrutar. ¿Son conscientes tus hijos de tu trabajo? Sí, sí. Lo que pasa es que eran muy chiquitos. Yo empecé en el 2021 en la política y hace tres años atrás. El más grande tenía siete y los mellis tenían cinco. O sea, muy chiquitos. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Y además antes ya estaba en los medios. Como que se acostumbran un poco. Sí. ¿Y te pasan las situaciones de vivir con ellos en la calle? No, situaciones decís de... Te putean. No, no, a mí en general no me putean en la calle. Sí en las redes sociales porque las redes son... Sí, eso no sé. Como yo soy un tipo respetuoso en general de lo que piensan distinto no genero este clima de que me puteen. Entonces, en general me va bien en la calle. Pero... ¿Soy de La Plata vos, Martín? Sí, vivo acá hace tiempo pero soy de La Plata. ¿Pincha del pincha? De gimnasia. Ah, de gimnasia, mirá, justo. De gimnasia y radical, una combinación tremenda. Tremenda. Radicalmente de gimnasia. Algo complicado luego. No, por los radicales también, pensé que me ibas a... Pensé que me ibas a decir los radicales. Sí, sí, bueno. ¿Vas a la cancha? Y ahora no voy, no voy. La última vez fui con Benja que es el último Messi que conservo de gimnasia. Por lo tanto, cuando se vinieron acá empezaron a ir a la escuela acá, de Boca de River, ¿vieron? Claro. Se hicieron de Boca. No, fallaron. Pero me quedó uno que claro, porque no los había llegado a llevar a la cancha. No, hubo. Entonces, hubo un clásico que había un programa que vos podías comprar un programa que era que entrabas a la cancha directamente, al césped, digamos, y después tenías un palco ahí sobre el césped y qué sé yo y era una experiencia fútbol. Claro. Y ahí se volvió loco. Entonces, ese lo conservo de gimnasia. La trinchera está ahí. ¿Y deportes, juventud? Y a mí me gusta salir a correr cuando puedo. Obviamente, mi problema es que corro o entreno dos o tres veces por semana con irregularidad, pero como los siete días de la semana. Entonces, está en desventaja eso. No te cuidás por acá. A mí me encanta salir a correr, realmente me desconecta además, me hace bien. Entonces, cuando puedo, todos los fines de semana salgo seguro y algún día en la semana también. Yo empecé ahora con el running. Bueno, paren, tampoco running, pero corrí dos carreras de 5K. Muy bien. Y fui achicando mucho el tiempo, el último hice 5K en 29 minutos. Ah, pero es espectacular. Muy bien. Vos entrenás bastante igual toda la vida. Yo entreno mucho, pero yo no hago mucho lo que es ahora estoy más con fuerza, pero porque mi metabolismo es raro. Otro día hablamos del metabolismo de Mel. ¿Sabés qué? El cerebro, el metabolismo, lo que vos le echás la culpa al metabolismo. Oigan, hablemos sin saber. Viste, el título de economista te habilita a hablar de todo. El de político más. Después de estudiar economía, estudié psicología. Y el cerebro, consume el 30% de energía del cuerpo. ¿El cerebro? Pesa un kilo y medio nada más el cerebro. O sea, sí, pero te consume el 30. Un 2,5% del peso corporal, no pesa nada, pero te consume el 30% de energía. Con lo cual, cuando uno es un poco más acelerado, porque las neuronas van en moto, ¿entendés? Yo quería decir de esa manera, pero cuando estás más acelerado, viste, vos decís el metabolismo, ¿no? Es tu cabeza que va. A mí la nutricionista me hizo... Ahí está la explicación, Kiki. Por eso te iba. No, acá. La nutricionista era mi metabolismo acelerado y que quemo muchas calorías basalmente. No, no, mis neuronas van a caballo, porque yo, todo tipo, la vida van en tren bala porque después yo soy psicóloga de los 12 años, va a ser caballo. Claro. No, yo estoy como... Tengo que hacer running mi cerebro para quemar un poco. ¿Es verdad que usamos el 50% del cerebro o es mentira eso? No, lo que pasa es que hay distintas funciones, ¿no? Entonces, esto, otra vez, hablemos sin saber. Sí, sí, sí. Esto te estoy diciendo lo que aprendí yo, lo que aprendí yo. Lo que aprendí yo. Es como cuando vos viste el árbol de Navidad, cuando armás el árbol de Navidad, que ahora viene la época de empezar a armar el árbol. ¿Qué comparación? Vos le ponés, vas a ver que está buena la luz. Vos le ponés, suponés, ocho juegos de luces. Ok. Cuando están todos prendidos al mismo tiempo, el árbol está espectacular. Es una locura. Ahora, vos para hacer las tareas que vas haciendo permanentemente, no tenés que estar prendiendo los ocho luces al mismo tiempo, ¿entendés? Vos haces un tipo de tarea cognitiva, requiere un esfuerzo cognitivo particular. Entonces, en ese momento, medido en ese momento, no estás usando el 100%. Claro, usás una parte. Pero después vas a hacer otra actividad, vas a usar otro tipo, qué sé yo. Cuando vos jugás al fútbol, por ejemplo, obviamente hay una inteligencia sinestésico corporal, se llama, que es la que... Ok. Messi, que a todo el mundo le llama la atención eso, dicen, juega parado el tipo. En realidad, el tipo está mirando la jugada y adivinando dónde va a ir el jugador, dónde va a estar el jugador dentro del próximo... Todo eso es cognitivamente demandante. Claro. Aunque no sea una cuenta matemática de... No, no, no. Otro tipo de inteligencia. Tiene una visión tremenda, escuchame, hay que ver a Molina cuando entraba para hacer el golazo que dice. Ahora, vos prendés, seguramente lo meten en un tomógrafo, vende con alguna forma de escáner de imágenes, a ver qué área del cerebro está conectada. Claro. No va a ser la misma que está conectada cuando vos estás ahora haciendo el programa y razonando. Ok, se entendió, perfecto. Perfecto. Clarísimo. Mirá, Mirá, alguien que me despejó esa duda, ahora cuando arme el arbolito de Navidad en Diciembre se la acordó de decir, ¿cuántas luces estoy usando? Con razón. Yo creo que tenga ocho luces, Iván. Vos sos pocas luces, está desconectado el árbol, una vela tiene al lado. Y yo me voy con que no tengo el metabolismo. Otro resultado muy interesante de ese que aprendí estudiando psicología también, es que la cantidad, porque eso de las luces también, para desmitificar eso, la mayor cantidad de conexiones sinápticas no está cuando sos adulto, está cuando sos chico, porque vos al principio asociás todo con todo. Entonces tenés a los dos años tenés un montón de conexiones sinápticas. Después empezás a podar. Por la experiencia te das cuenta de las cosas que sirven y las cosas que no. O sea que cuando vos sos inteligente en la vida no tenés que usar tantas luces. Tenés que usar menos, tenés que saber cuál prender. ¿Puedo decir la aposta para ser inteligente? Uh, pará, pará, bueno. A ver. No, no, no significa que yo lo sea. No significa que vos lo uses. No, claro, no significa que yo lo use. De hecho. En Hablemos sin saber con Juani. No, le voy a contar una experiencia. Una vuelta fui a Córdoba, a Los Terrones, un lugar muy turístico, hermoso, divino. Fuimos a laburar, fuimos a hacer un programa, estamos haciendo un programa turístico, qué sé yo. Caemos, llegamos y íbamos a hacer un recorrido turístico con una persona que te guía. Y nosotros nos sumábamos a un camino turístico con un grupo de gente. Claro. La cuestión es que llegamos, saludamos al tipo que nos hacía el recorrido y éramos como 20 personas. Y apenas arrancamos empezó a contar, empezó a hablar y empezó a decir, no vos, Javi, no sé qué, Mel. Se sabía los nombres del tipo. Qué barba. 20 personas a las que había saludado hace un par de minutos y le dijeron todos una sola vez su nombre, como yo. Terminó el coce y le dije, mirá, escuchame, decí, mirá. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Juro por Dios, me llamó la atención. No te jodan, 20 personas. El nombre de las 20 personas me dice, si te lo digo, ¿me prometés que lo vas a hacer? Sí, le dije, prometí al pedo porque no lo hice. Pero tenía una regla de mnemotécnica el tipo. El tipo me dice, ¿con qué te lavás los dientes? Con la derecha. ¿Con qué comes? Con la derecha. Ahora empezó a hacer todo con la izquierda, me dice. Empezó a usar todo con la izquierda. Lávate los dientes con la izquierda, cambia los cubiertos, cambia, empezó a hacer, utiliza la otra parte de tu cuerpo. Y desarrolló. Y eso fue. Te volviste torpe. Y dijiste, ya está, ya fue, no lo intento nunca más. Lo hice la primera vez, dije, no, me cepillé el ojo. La primera que me di identificar y con el ojo ya fue, le te olvidaste. No es para mí. Es eso. Bueno, hemos aprendido mucho en esta entrevista. Martín. Ahora tengo que empezar con la izquierda. Ahí va, ahí va tomando agüita. Está bien. Martín llegó sin saber si tiene el micrófono puesto y ya se va con toda la izquierda. Sí, con toda la izquierda. Me voy zurdo. Llegué de derecha y me voy zurdo. Es un gran resumen. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber venido y por toda esta información. Buen abrazo.